hoy y ya que les cuento si está ahí no ni lo podemos negar ni lo podemos tapar el vídeo ya circuló por todos lados se volvió trending topic todos tenemos diferencias y yo se lo dije también ahí mismo esto se debió haber arreglado fuera de cámaras y fuera del aire pero como ya se hizo público pues tampoco positiva y usted se le va directamente a la yuglap pónganse a trabajar saquen sus notas no las tienen aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la que seamos objetivos y vemos nuestra opinión que tú le hiciste la entrevista sorry yo no me pongo de lado el que me cae bien además aquí la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar pónganse a trabajar empezando por yo a navegar a mi familia milaneta me tienen muy cansado entonces yo si no opinamos igual yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí porque yo no puedo estar aquí con yo me estás amenazando al aire estoy diciendo lo que yo no sea la empresa está a ver mira gustavo seamos si quieres irte a tus argumentos estás hablando de que una madre cómo es posible que nos entendamos tratamos de hacerlo más objetivo y tú al aire me estás amenazando no yo estoy y usted se le va directamente a la yuglap pónganse a trabajar saquen sus notas trabajamos igual que tú no las tienen aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la verdad si te molesta que seamos objetivos y vemos nuestra opinión no no me molesta que tú le hiciste la entrevista sorry yo no me pongo de lado el que me cae bien además aquí la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar pónganse a trabajar tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí una una sola nunca pero no tienes que querer compararse con nosotros a ver que estás pasando yo no te voy a evaluar y te callas no no me puedo que sí señora yo creo que ya te estás pero es que tú no respetas nuestras opiniones las que no respetan son ustedes no es cierto es que no siempre lo cambias a tu conveniencia lo vamos a resolver yo aquí pero es que no se hace al aire estoy harto estoy harto de las desacreditaciones es que no estamos de acuerdo con algunas opiniones no desacreditamos ayer ayer o sea en serio neta no es posible o sea me puse a analizarlo que se han puesto a defender a sergio mayer contra una madre que quiere defender a su hija nada más yo no sé qué intereses tengan ustedes con maya ninguno yo no sé si les dio trabajo trabajo y usted se le va directamente a la yuglap pónganse a trabajar saquen sus notas trabajamos igual que tú no las tienen aquí el que trae las exclusivas soy yo y eso es la hora si te molesta que seamos objetivos y vemos nuestra opinión no no me molesta que tú le hiciste la entrevista sorry yo no me pongo del lado el que me está bien además a ver aquí la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar pónganse a trabajar en serio tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí una una sola nunca pero no si quieres compararse con nosotros a ver cada quien tienes pues si no es que no te estás pasando yo ni te voy a evaluar yo no te voy a evaluar y te callas no no me puedo que sí señora yo creo que ya te estás información de última hora el periodista gustavo adolfo infante se le va con todo y a la yugular a las periodistas joana vegaviestro y anabalí alvarado les calla el hocico y les dice sus verdades ustedes no han traído ninguna exclusiva yo soy el rey de las exclusivas tienen que entenderlo gran conmoción causó lo que siguió hace apenas unas horas en el matutino de imagen aburrición gustavo adolfo infante explota en vivo en contra de compañeras de sal el sol amenaza con dejar el matutino si no corren a joana vegaviestro el periodista de espectáculos tuvo una intensa discusión con anamalia alvarado y joana vegaviestro durante